hola hola bienvenidos a mi canal para muñecas en esta ocasión haré comida congelada y para microondas aquí tengo unas cuantas recortes que hice esto lo hice de propagandas de supermercado lo recortó y pongo mi goma eva lo pongo encima de mi goma eva y dibujar contorno dos veces o depende del grosor de tu goma eva lo puedes hacer más veces o menos lo recortó una vez recortado voy a pegar mi goma eva esta tiene adhesivo la voy a pegar una contra la otra pero si no puedes pegarlo con cola escolar las comas eva después pegaré mi propaganda platificada con adhesivo como les he hecho en las otras y así me queda cuando la pegue miren que tengo aquí una gran variedad que he hecho si quiero hacerlo con otro material lo hago con foam boar hago el mismo procedimiento lo recortó y después lo coloreo con marcadores aquí yo lo estoy coloreando con un marcador en color rojo lo voy a marcar bien por los lados y por la parte de atrás para que me quede igual que el que hice con foami miren que es súper facilito y me queda la verdad es que muy bien ya cuando lo tenga terminado mire los aquí los dos hay que dejarlo este marcador hay que darlo sacar un poquito se me pegó todas las manos porque no es permanente pero así me queda gracias por ver mis vídeos aquí tengo una gran variedad y las carnes que hice en el vídeo anterior que son súper fáciles de hacer gracias por ver mis vídeos suscríbete compártelo dejaré el link de los demás vídeos en la descripción hasta la próxima bye bye